Si quieres aprender a tener un proceso de trabajo para hacer ríos mucho más creativos, has llegado al lugar correcto. En este video te voy a compartir mi proceso de creación de contenido que me ayuda a ser constante en las redes sociales mes por mes y vender mis productos de manera frecuente. Llevo 13 años en el mundo de la creación digital, por lo que me he pasado mucho tiempo perfeccionando mi proceso de trabajo para ser mucho más eficiente y poder crear contenido que realmente me ayude a conseguir ventas mes por mes. Así que lo que te voy a compartir hoy es exactamente el proceso paso a paso que le enseño a mis estudiantes. Busca lápiz y papel porque esta clase va a iniciar. Paso 1. Definir el objetivo de venta y la estrategia. Antes de sentarte a crear contenido, es importantísimo que definas cuál es el objetivo principal de este plan de comunicación. Si no tengo claro cuál es el objetivo y la estrategia que debo implementar, voy entonces a perder tiempo creando contenido que no me conviene. En mi caso, me toca definir exactamente cuál es el producto que voy a promocionar o voy a vender en una temporada, y a partir de ahí, cuáles son las acciones o tácticas que quiero implementar en las redes sociales para conseguirlo. Paso número 2 es definir las fechas y la cantidad de publicaciones que necesito hacer. Esto va a permitir que a la hora de yo sentarme a crear esos Reels, tengo un orden y un calendario exacto de cuántas publicaciones necesito crear. Esto me ayuda a que sea mucho más organizada y consistente mes por mes. También chequeo si hay alguna fecha importante o algún tema sociocultural que debo tomar en consideración a la hora de hacer ese Reel tan creativo. El paso número 3 es hacer un calendario de contenido. Si quieres hacer Reels que sean creativos y que te ayuden a vender en las redes sociales, tienes que tener un calendario donde definas exactamente las fechas de publicación y todas las ideas de contenido que quieres llevar a cabo. Aquí es que es donde yo me siento y pongo todas las ideas que me surjan. Para eso utilizo una aplicación que se llama Notion, donde tengo todo mi calendario de contenido establecido dentro de esta plataforma. Y por calidad de contenido, me encargo de definir también cuáles son los pilares de contenido, cuál es el objetivo principal de la publicación y un checklist de exactamente todas las cosas que necesito para llevarlo acá. También si tengo que generar nuevas ideas, constantemente estoy guardando ideas de contenido que veo tanto en Instagram y TikTok. Principalmente son ideas de contenido que veo de otro nicho, de otro tipo de mercado que me sirven de inspiración para ser más creativa y generar nuevas ideas de contenido dentro de mi marca. Si necesitas ideas para hacer videos creativos, te recomiendo que pases por este video que hice anteriormente que contiene algunos consejitos que te puede ayudar. Si no logras tener un orden a la hora de hacer un calendario de contenido y te gustaría tener acceso a mis plantillas, la tengo disponible dentro del TK eShop. Toda la información te la voy a dejar aquí en la cajita de descripción para que puedas acceder a ella. El paso número 4 es definir el día de producción. Si quieres crear ríos creativos, debes designar un día específico en el que te vas a sentar y grabar todas las piezas de contenido. Yo usualmente defino cuál va a ser ese día en el mes o cada dos meses, donde me maquillo, me preparo, pongo las luces, pongo el set, busco todos los equipos y me siento a grabar todos los videos en ese bloque de tiempo. Como anteriormente ya hice un calendario de contenido y definí las fechas y los temas y las ideas, entonces me apoyo de ese documento que ya tengo en Notion dentro de mi calendario donde tengo ya el guión y tengo el checklist o tengo las ideas establecidas que tengo que llevar a cabo. Esto permite que el flujo de trabajo sea mucho más rápido y eficiente, en el que me puedo enfocar haciendo asignaciones que son claves para llevar a cabo este reel, ayudándome así a la productividad. El paso número 5 es definir un día para editar este contenido. De nada sirve que hagamos todos esos reels creativos y luego pues entonces no se edite. Para esto yo utilizo la aplicación de CapCut. Entonces en esta parte de edición me encargo de cortar cualquier tipo de espacio en los videos, también a lo mejor de colorizar la imagen, también si hice algún tipo de transición, pues entonces aquí es que nos encargamos de hacer toda la edición necesaria. También muy importante poner los subtítulos, principalmente si son videos en los que se incluye una voz o si me estoy hablando en frente a la cámara, siempre, siempre le agregamos el subtítulo. Y para ponerle cualquier sonido, cualquier chulería que hace que el video sea mucho más interesante. Una edición creativa hace que llame la atención el contenido. Entonces debes designar un tiempo específico para hacer esta actividad. Anteriormente en el canal he subido varios videos ante algunos consejitos de edición y tutoriales que puedes chequearlos una vez termines de ver este video. El paso número 6 es escribir el copy o la descripción del reel. Aquí es donde le vamos a dar contexto a esta publicación. Entonces puede ser que yo vaya a abundar más sobre lo que ya tiene el reel o voy a incluir algún tipo de información adicional que me gustaría que las personas lean. También dentro del copy utilizo un lenguaje que vaya de la mano con el lenguaje que entiende mi audiencia ideal y me enfoco también en las necesidades para así poder conectar con ellos y que cause interés la publicación. El texto que coloques dentro del reel es importante que sea intencional, pues también te puede ayudar a la interacción y a la venta, dependiendo del objetivo del reel creativo que hayas hecho. Si necesitas ayuda a la hora de redactar textos que llaman la atención, anteriormente hice este video donde comparto una app que te puede ayudar a redactar copies interesantes. El paso número 7 en mi proceso de creación de contenido es programar. Y esto se hace fácilmente utilizando aplicaciones externas como Planoli o Later. De ambas, tengo un tutorial paso a paso de cómo utilizarlas aquí en el canal, así que puedes chequearlo también. Sin embargo, si no quieres complicarte mucho, puedes utilizar la opción de programar que tiene Instagram ya dentro de la aplicación. La idea es que estos reels salgan de manera automática. Y esto ayuda a que puedas publicar y mantener la frecuencia de tus publicaciones sin tener que estar pegado al celular. El paso número 8 para mi proceso de creación de contenido es la revisión de analíticas. Una vez han pasado 30 días, usualmente lo hacemos mensual, hacemos un reporte de analíticas donde vemos todas las estadísticas y todos los números de las publicaciones que hicimos durante ese mes. ¿Por qué es importante? Porque una vez hacemos un reporte de estadística, podemos entonces analizar cuál de todos esos reels fue que más funcionó. También nos ayuda a entender cuáles no y cómo podríamos mejorarlos. O también nos puede servir de inspiración para futuras ideas de contenido. Todo este reporte de estadística lo hacemos dentro de una plantilla que he creado completamente personalizada en Excel que nos ayuda a monitorear este rendimiento. Y también lo tenemos asociado a las ventas que se generaron ese día, los clientes potenciales y otras métricas que son importantes dentro del negocio. Si te gustaría tener acceso a esta plantilla, la tengo disponible dentro del Decay Shop y puedes acceder a ella hoy mismo. Toda la información te la voy a dejar aquí en la cajita de descripción. Estos fueron los 8 pasos claves que utilizo para la creación de contenido de reels creativos mes por mes. Si te gustó este video, también te recomiendo que pases por este otro donde te sigo dando más consejos para aumentar tu interacción y hacer que las publicaciones llamen la atención de tus seguidores. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ni un solo video. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!